Pero ahora casualmente seguimos compartiendo información con usted y para eso está Paul Donato con nosotros para hablarnos sobre la magia del ser al hacer Y vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, Johanna 3660809 y 3660819 Un tema que queremos conversar Interesante, queremos que usted opine, Paul ¿Qué es esto de la magia cuando estamos haciendo algo? Bienvenido Bueno, ¿cómo están? Bien Super bien Me alegro Viernes, chévere ¿Qué nota? Bueno, sí, la alegría está fluyendo aquí Bueno, realmente todo es una magia La vida es una magia Si nos ponemos a ver en el proceso desde que nacemos a la adolescencia, a la vida adulta hay un proceso de transformación que es mágico Cambiamos nuestro físico, cambiamos nuestros comportamientos y hay una magia también de transformación en el ser y en el hacer para al final tener porque todo es un resultado de lo que nosotros tenemos en la vida Todo lo que nosotros somos viene de los aprendizajes que vamos haciendo en la vida pero sin darnos cuenta esa ilusión que es como una magia se va perdiendo también porque cuando eres niño te preguntan ¿Qué quieres ser cuando eres grande? Nadie te pregunta ¿Qué quieres tener cuando seas grande? Entonces te preguntan ¿Qué quieres ser? Y la mayoría de las ocasiones los niños hablan de ser bomberos ser cosas que visiblemente reflejan algo importante en la vida Pero en algún momento en el proceso ese ser se va desapareciendo y se va convirtiendo en que quiero tener y de alguna manera te juzgan o te valoran tu ser por lo que tienes si tienes dinero entonces eres importante si tienes un auto eres atractivo si te vistes bien estás chévere y así nos convertimos en lo que realmente no somos sino lo que los demás quieren Son cánones de la sociedad indiscutiblemente Entonces como realmente somos el otro día pues hablábamos también con otro especialista acerca de estar en la zona del bien en esta zona donde supuestamente estamos felices supuestamente tenemos todo lo que la sociedad dice que tenemos que tener o que debemos haber cumplido para cierta etapa de nuestra vida pero realmente somos felices ¿Cómo darnos cuenta si realmente somos felices con lo que tenemos? Esa es una una nice pregunta una pregunta súper chévere porque generalmente la felicidad no te lo da el tener sino el ser como persona Ok Entonces uno se enfoca en tener cosas en la vida que una vez lo logra se siente como que eso no era tan atractivo Como vacío Como vacío Hay mucha gente que lo tiene todo y no tiene nada Y no tiene nada Yo te puedo dar un ejemplo tienes un deseo de tener un auto pero después que te montas en el auto a la semana ya no te importa al principio no quieres mantener incluso hasta el plástico lo quieres quitar Ay no eso es una cholada quitando plástico y usando la vida es pausada Incluso huele hasta rico Yo me compré esta camisa ayer y me la puse tenía que decirlo estaba en una tienda bien descuento 70% descuento y tengo que decir una cosa escríbeme en redes sociales porque no lo voy a publicitar antes tampoco pero estaba en 70% de descuento y me dieron el 70% de descuento y me la puse hoy porque la vida es para gozarle para vivirla pero como hago que consejo me das tú para yo no perderme en el camino porque quizás yo si me he trazado una meta y digo sabes que voy a ir tras ella pero mientras voy luchando por alcanzar eso que en lo que realmente yo deseo convertirme me pasan tantas cosas en el camino que pierdo el enfoque y termino siendo lo que realmente no quiero ser es correcto es correcto y es por eso que tenemos que trabajar en las partes emocionales de nuestra vida porque cuando vamos a la escuela y en la vida nadie nos educa en esa parte del ser nos enseñan las materias nos enseñan muchas cosas en la vida pero la parte principal del ser no se trabaja y es lo que te rige la vida es lo que la gente compra es lo que el proceso de la gente que está a tu alrededor es lo que identifica entonces ¿qué pasa? que vamos en cierto mundo creando como una magia de que yo muestro lo que tengo y entonces ese soy yo me valoran por lo que tengo no por lo que soy y al final eso no te conecta con tu ser y al final en el fondo de tu corazón no eres feliz porque tienes cosas pero te hacen faltas otras cosas por ejemplo alguien que nos está viendo en este momento dice a mi me daría feliz cambiar de trabajo o me daría feliz estar en otra cosa a donde estoy pero en ese proceso no puedo dejar de trabajar porque tengo que alimentar a mi familia porque tengo que salir adelante entonces ¿cómo hago? ¿cómo hago esa transición? ¿cómo alcanzo nuevamente tengo deudas etcétera ¿cómo hago? bueno ahí el punto sería trabajar específicamente en ti mismo como persona ¿cuáles son los pasos que yo debo realizar en mi vida personal para atreverme a poder dar los movimientos que tengo que hacer? si yo estoy ahora mismo instalado en un trabajo donde no me siento satisfecho tengo que buscar ¿qué es lo que no me gusta del trabajo? porque puede ser lo que realizo puede ser un jefe puede ser mis compañeros entonces yo tengo que trabajar específicamente en qué es lo que a mí no me gusta porque puedo cambiar de trabajo pero mi ser no cambia y al no cambiar mi ser lo único que estoy trasladando me doy un lugar al otro y al final me siento insatisfecho sigo sintiéndome malo y qué pasa con en este caso pues yo soy rapidito mi última intervención aquí qué pasa con estas personas me pasó en algún momento de mi vida y tuve que aprender con el paso del tiempo que queremos estar como en cierto lugar y queremos como agradar en ese lugar y a veces nos eclipsamos y dejamos de ser quienes somos realmente para poder encajar dentro de ese lugar y al final del camino no te estás haciendo bien porque dejas de ser tú para ser alguien más y eso no te lleva a ningún lugar ¿qué puedo hacer para no encajar? por supuesto para ser yo y encajar donde yo quiero estar por supuesto es que ahí es donde yo digo que es como una magia porque realmente es como una ilusión que tú estás construyendo a los demás alguien que tú no eres y qué pasa que tú pagas un precio por eso una vida de insatisfacción pero al final del camino también los demás detectan de que tú no eres auténtico por supuesto entonces ¿qué pasa? que hay personas que trabajan en su parte emocional principalmente en la parte de generar paz y tú te das cuenta que esas personas llegan a un lugar y radian algo que es mágico y dicen oye no sé hablar contigo me genera paz están trabajando en el ser esa persona se ha conectado con algo importante en su vida entonces uno tiene que hacer reflexión ¿qué exactamente debo cambiar? por ejemplo si yo estoy siendo iracundo o mi emocionalidad de tener ira sale muy a relucir ¿qué puedo yo cambiar en mi ser para no ser? ¿qué es lo que me detona mi reacción emocional para trabajar en lo contrario? en esa misma línea mover del otro lado de la cancha cuando por ejemplo tienes personas o te ruedas personas que han estado mucho tiempo en tu vida pero te das cuenta que te descargan o que te amargan o que te quitan energía pero las quieres las aprecias inclusive miembros de tu familia que decís es mi tía es mi hermano pero me descarga entonces quieres como meterle un habanazo o decir hoy no quiero irla contigo o échate para allá un poquito bueno eso es temas como los aprendizajes que hablamos hay personas que en cierto modo son tóxicas que te contaminan tu ser entonces por eso que hay gente que se va a las montañas a meditar ¿por qué se van a las montañas a meditar? a meditar porque realmente necesitan tener un espacio con ellos mismos con su ser y poder conectarse con la esencia de lo que son yo en mis sesiones de coaching escucho a veces que me dicen las personas no es que yo soy así o es que no es que no es que eres así es que quieres ser así esa es tu postura pero hay otras personas que dicen yo puedo cambiar y ese es el proceso mágico de la transformación o yo quiero ya con esa con esa quiero ya trabajas tú en el hacer que voy a hacer ya le estás diciendo a tu cabeza y también yo creo que la gente tiene que ser más honesta en honesta consigo mismo en decir que quieres porque mucha gente dice yo quisiera estar ahí pero en verdad me da pena decirlo porque eso es como como que yo no sé si voy a llegar ahí entonces mucha gente a veces no dice abiertamente lo que quiere mira lo que le puse hoy en el pensamiento quien no demuestra lo que siente pierde lo que quiere porque yo creo que oye me encanta porque en verdad a mí me llama mucho la atención gente que dice que ay me gustaría estar ahí pero es que a mí no me van a llamar para eso o yo no voy a estar ahí ya lo está decretando ya lo está decretando ya si tú pues imagínate si tú no vas a ti Shuku ¿quién va a ir a ti? claro eso se convierte como una autoprofecía porque tú lo estás hablando tú lo estás decretando pero tú también lo estás pensando y también estás actuando lo estás proyectando con esas amistades pero Shuku si tú quieres ir para allá dale para allá pero es que a mí no me van a dejar mano pero si usted quiere ir para allá camine para allá no camine para acá camine para allá esa gente que se victimiza todo el tiempo bueno en mi caso pues sí hay gente que se hace mucho la víctima todo el tiempo pero también hay personas que les da como miedo a la reacción por ejemplo yo si la vez pasé estábamos hablando de que decías que ya él estaba en un punto yo si Jiménez de que cuando no quiere algo él ya dice ¿sabes qué? no quiero y no me importa en realidad cómo vaya a reaccionar la otra persona porque yo quiero estar bien cansado ese estado no todo el mundo lo alcanza y es difícil porque hay personas que le da miedo y decirle no por más que tú no quieras hacerlo o no quieras tú te da pena y ese miedo también te hace perder quién eres tú en realidad el tema ahí y voy a usar el ejemplo de Yossi y yo si trabajo eso en autoestima porque no es que no le importe decir que no sino que el decir que no es un derecho propio entonces ¿qué pasa? que cuando tú no dices no tú estás haciendo lo que la otra persona pero tú vives una vida insatisfecha y eso no tiene que ver con la edad puede ser una persona mayor y puede ser un muchacho joven pero que ha aprendido a trabajar en su ser a trabajar de que tenemos derechos propios de poder decretar decir cosas que son únicas y que cambian tu vida yo creo que eso tiene que ver con la identidad más que con la edad cuando tú identificas qué es lo que tú quieres hacia dónde tú vas qué son las cosas que te molestan y con las cosas con las que tú no estás dispuesto a negociar porque ya pasaste por ahí y ya simplemente ya tú pasaste esa etapa las otras personas a tu alrededor si te quieren de verdad tienen que comprender eso porque es tu decisión y la tienen que respetar un verdadero amigo si tú por ejemplo cuando ellos a veces me dicen que no no puedo yo no me molesto a mí me da igual porque no puede igual pasa al revés pero tengo amistades que de repente es que sí te molestan yo es que ay no ¿sabes qué? yo no tengo yo tengo una facilidad de ahora la edad me lo ha dado yo creo la madurez emocional para desconectar mi cabecita yo puedo estar al frente de una persona tóxica y tú lo sabes y yo simplemente no dejo que ese karma o estas cosas me invad eso no puede ser todo el tiempo ojo eso lo he tenido que aprender porque en un tiempo en mi vida eso tiene que ver con los aprendizajes lo he tenido que aprender hubo un tiempo en mi vida en que quería conocer a todo el mundo y no era feliz porque quería conocer a los demás porque no estaba segura de lo que realmente yo estaba buscando en mi vida de lo que yo quería en mi vida claro y ahí es donde yo hablo de trabajar en el ser es el aprendizaje así mismo como tú vas al colegio aprender matemáticas aprender historia también tienes que aprender de tu ser aprender los derechos que tú tienes lo que dice lo que escucho aquí es que todo esto son aprendizajes ustedes lo han tenido porque han tenido la oportunidad de aprender con especialistas que vienen con libros que estudian con el día a día con las personas hay personas en casa que nos escuchan y no tienen esa oportunidad que ustedes han tenido que yo he tenido pero no quiere decir que no puedas hacerlo porque tú tienes que buscar trabajar en eso que te pueda hacer salir de eso y que te pueda hacer tener lo que tú quieres tener en la vida yo creo también en esa línea porque tiene que ver mucho tú decías antes de la instrucción en la escuela que aprende con matemáticas física y química pero también nos enseñan como este siempre digo este concepto este exacerbado sentimiento de responsabilidad de hacerlo bien y de quedar bien y de no, no, no y también los papás en la casa tienes que ir a cumplir con fulanita no, no tengo que ir a cumplir con fulanita porque en verdad no tengo ganas de ir para allá claro, claro, claro el tema de las calificaciones te califican por lo que eres te ponen números por lo que entonces eso es un tema muy difícil aquí en otros sistemas educativos hay otra manera de medirlo pero me llama la atención y creo que ayer les mandé un escrito de una clase que está dando mi hijo más grande dentro de esa escuela que se llama de liderazgo me hubiese encantado en mi tiempo tener una clase así claro, eso que tú me estás diciendo es lo que hay que trabajar en todos los colegios trabajar la parte emocional escuela de emociones ¿por qué? porque eso es lo que viene con el paquete inicial los niños lloran por naturaleza se ponen bravos tienen hambre se ponen bravos lloran por naturaleza se ponen tristes eso no se les enseña bien en el paquete entonces eso se multiplica se desarrolla pero desvirtuadamente también y pagamos las consecuencias por eso es que no somos en cierto modo felices cuando tenemos cosas y no somos agradecidos no las valoramos y sabes que cuando uno aprende a manejar sus emociones creo que uno puede controlar un poquito más también de su entorno yo siempre tiro mi gancho de algún librito que me he leído y yo tengo uno que yo amo con locura señores se llama Gente Tóxica del señor Bernardo San Mateas junto con Emociones Tóxicas hay que leerlo y usted me va a echar un cuentito cuando lo lean se van a reír muchísimo de la gente tóxica de su entorno y cómo eliminarlo hay que leer y ahora hay tutoriales hay YouTube hay muchas de materiales todos los viernes y en Radio Panamá también muchísimas gracias por estar con nosotros interesante tema para viernes y para terminar la semana bien con fuerza así que ánimo todos podemos cambiar todos podemos transformarnos en el ser que queremos ser usted sea lo que sea porque la vida es solo una y es para comer aquí no es para llevar es aquí ya el ahora no es para para